Por primera vez en vivo, Alto Supremo con los corridos originales, compas Zultio Merencia y chile compas Shaggy Y por los labios viejos y DJ Compas Richard Compas Chiu Recuerdo las calles de culiche llenar perreando, de morro mi padre nos dejó y mi madre luchando Para poder sobrevivir, de la pobreza salir, ver a como le agradezco sin mentir Y ahora venimos a parar aquí en el otro lado, pero nosotros ya hemos batallado Yo también no te apiense, pues que fácil iba a ser, ese fue mi error cuando me tropecé Mi vida continúa y escucho voces a mi espalda, significa que me estoy oyendo y ya no me paran Porque quiero, sigo aquí, viviendo donde crecé, aquí en corto California andamos a vivir Compas Shaggy Y por alto supremo viejo Y así suena, última herencia Antes el reyente mío no me dan la mano, yo nunca a los ocupados sigo trabajando Un legado al que por mí, carnal Beto sabes bien, pa' los putas hoy yo nunca me raje Con todos los treves de la bola me ven rolando, las morras disney a tanitas para echar relajo Los flontes yo ya rolé, los compas andan al cien, y la plumita me relaja también Mi vida continúa y escucho voces a mi espalda, significa que voy se viendo y ya no me paran Porque quiero, sigo aquí, viviendo donde crecé, aquí en Colton, California andamos a Almen Y hasta coliche Compadrán ¡Aquí! 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 ¡Aquí!